en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor cuando florece un nuevo día en el jardín del tiempo no dejes que la espina del pecado vierte en él su veneno el trabajo del hombre rompe el surco en el campo moreno en fruto de bondad y de justicia convierte sus deseos alivia sus dolores con la hartura de tu propio alimento y que vuelvan al fuego de tu casa cansados y contentos amén lectura del libro del eclesiástico capítulo 35 el que observa la ley hace una buena ofrenda el que guarda los mandamientos ofrece sacrificio de acción de gracias el que hace favor es ofrenda flor de harina el que da limosna ofrece sacrificio de alabanza apartarse del mal es agradable a dios apartarse de la injusticia es expiación no te presentes a dios con las manos vacías esto es lo que pide la ley la ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma llega hasta el altísimo el sacrificio del justo es aceptado su ofrenda memorial no se olvidará honra al señor con generosidad y no seas mezquino en tus ofrendas cuando ofreces pon una buena cara y paga de buena gana los diezmos da al altísimo como él te dio generosamente según tus posibilidades porque el señor sabe pagar y te dará siete veces más no lo sobornes porque no lo acepta no confíes en sacrificios injustos porque es un dios justo que no puede ser parcial palabra de dios te alabamos señor no te presentes a dios con las manos vacías esta frase clara que nos está ofreciendo el libro del eclesiástico en el capítulo 35 no te presentes a dios con las manos vacías tiene una explicación porque cuando uno piensa en esa frase cree que dios está esperando que nosotros lleguemos con las manos llenas de dones para ofrecérselas a él y realmente son las manos de dios las que están llenas de sus dones de su amor misericordioso para con cada uno de nosotros que es lo que nos está pidiendo la palabra de dios cuando nos dice no te presentes a dios con las manos vacías nos está diciendo que guardemos los mandamientos que hagamos favores que demos limosna pero además que nos apartemos del mal y que nos apartemos de toda injusticia además nos está diciendo la palabra de dios honra al señor con generosidad no seas mezquino en tus ofrendas en todas las religiones existen las ofrendas y la ofrenda hace parte de la espiritualidad de hombres y mujeres ustedes y yo todos hemos tenido la ocasión de ofrendar algo al señor y aquí aparece el tema del diezmo recordemos que nosotros los cristianos católicos no tomamos el diezmo con el estilo del antiguo testamento donde se hablaba de la décima parte y donde se tenía que dar de manera obligatoria no ese no es el estilo ese no es el espíritu del diezmo en la iglesia católica es más cuando uno busca en el catecismo de la iglesia no encuentra sino una vez la palabra diezmo pero no nos habla del diezmo diríamos que el diezmo pertenece al antiguo testamento que en el nuevo testamento lo que corresponde realmente es el dar es la ofrenda es ser generosos con dios es ser generosos con aquellos que predican la palabra de dios es dar para que la iglesia tenga lo necesario para sobrevivir pero alguien puede preguntarse y cuánto tenemos que dar nosotros cuál es la tasa del diezmo recordemos entonces que el diezmo no funciona como funciona por ejemplo un impuesto damos de lo que dios nos ha dado ofrendamos de lo que dios nos ha dado primero a nosotros porque él nos gana en generosidad él va primero con las manos llenas hacia nosotros y su familia y mi familia todos nosotros a pesar de que tengamos dificultades económicas vemos las manos llenas de dios padre ofreciéndonos lo que necesitamos en nuestra vida ofreciéndonos salud ofreciéndonos una vivienda ofreciéndonos trabajo ofreciéndonos el alimento de cada día cuando nosotros nos damos cuenta de que dios sale a nuestro encuentro con las manos llenas entonces nosotros somos capaces de ofrecer de lo que recibimos de las manos de dios se convierte como en una acción de gracias que bueno cuando nosotros entendemos la ofrenda como acción de gracias gracias no como un tributo no como un impuesto sino como una acción de gracias cualquier ofrenda que se haga la iglesia la hacemos con la alegría de saber que dios nos dio primero y que le damos a la iglesia de lo que dios nos ha dado a nosotros el quinto mandamiento de la iglesia católica dice ayudar a las obras materiales y a la evangelización de la iglesia y no nos está diciendo cuánto tenemos que dar en la iglesia católica no hay una tasa definida sino que nos dejamos guiar por la palabra de dios donde dice da al altísimo como él te dio y eso es muy importante primero dios nos da y luego nosotros compartimos con la iglesia y da generosamente nos advierte que no demos de lo que nos sobra sino incluso de lo que tenemos para vivir y nos dice da según tus posibilidades cada familia cada comunidad cada persona va dando según sus posibilidades ningún sacerdote católico cobra el diezmo con una tasa fija está diciendo den según su posibilidad pero den generosamente porque el señor sabe pagar y le dará siete veces más de lo que usted ha dado pero nosotros no damos para que el señor no dé siete veces más eso sería sobornarlo y resulta que la palabra de dios hoy nos está aclarando también no lo sobornes porque no lo acepta es decir no podemos nosotros pretender darle a dios para que él no dé como consecuencia de nuestra ofrenda vienen las bendiciones viene el acompañamiento que dios hace de nuestra vida económica de nuestra vida material él no da a nosotros en conclusión la ofrenda que nosotros damos a la iglesia la damos según nuestras posibilidades y la damos como acción de gracias porque dios nos dio primero a nosotros y queremos compartir con aquellos que nos predican el reino que nos celebran los sacramentos que nos ofrecen la palabra de dios y que nos están invitando a tomar el camino del señor si en esta semana si en este tiempo si en este mes su familia tiene la posibilidad de ofrendar algo para el sostenimiento de la iglesia hágalo con cariño hágalo con gratitud y hágalo según sus posibilidades salmo 49 congréguenme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio proclame el cielo su justicia dios en persona va a juzgar escucha pueblo mío que voy a hablarte israel voy a dar testimonio contra ti yo el señor tu dios no te reprocho tus sacrificios pues siempre están tus holocaustos ante mí ofrece a dios un sacrificio de alabanza cumple tus votos al altísimo el que me ofrece acción de gracias ese me honra al que sigue buen camino le haré ver la salvación de dios lectura del santo evangelio según san marcos capítulo 10 en aquel tiempo pedro se puso a decir a jesús ya vez que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido jesús dijo les aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el evangelio recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura vida eterna muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros palabra del señor gloria a ti señor jesús este texto que escuchamos hoy es continuación del que escuchamos ayer una persona con riquezas se acercó a jesús para pedirle que era necesario para ganar la vida eterna y jesús aprovechó para enseñar es necesario cumplir los mandamientos como los había cumplido esa persona es necesario ser pobre junto con los demás pobres superando cualquier actitud de rico y la actitud de rico es la que pone la confianza en el dinero y tercero seguir a jesús y hoy el evangelista nos está diciendo que pedro intervino y le dijo a jesús con toda sinceridad nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido en este pasaje pedro no dice que no va a corresponder pero lo está insinuando y jesús le dijo a pedro a sus discípulos y a nosotros algo muy interesante y es cuando nosotros dejamos todo lo que tenemos cuando nosotros ponemos en primer lugar el seguimiento del señor cuando ponemos en primer lugar el mensaje del evangelio que el señor nos da y somos capaces de poner en segundo lugar el resto incluso la familia incluso los bienes familiares hermanos hermanas madre o padre o los hijos pero también los bienes materiales las casas la tierra cuando nosotros ponemos en primer lugar a dios y en segundo lugar esos tesoros que dios nos da familia casa tierra para trabajar entonces viene un intercambio generoso de parte de dios él nos da el ciento por uno que es lo que significa nos está diciendo el señor que nos va a volver terratenientes y que vamos a tener muchas mamás y que vamos a tener muchas esposas y que vamos a tener muchas hermanas y hermanos nos está diciendo que cuando nosotros somos capaces de poner en primer lugar a dios cuando somos capaces de poner en primer lugar el evangelio nosotros empezamos a descubrir a los otros como hermanos nosotros empezamos a descubrir a los otros como nuestra propia familia la familia de dios todo lo que tenemos lo hemos recibido de dios que no nos apegamos a nada de lo que hemos recibido que nos apegamos al amor de dios a su misericordia a su presencia en nuestra vida que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén